Los 5 mejores productos MSI Stealth que debes conocer He tenido la suerte de probar el MSI Stealth GS77, y puedo decir que es uno de los mejores ordenadores portátiles para gaming que he usado en mi vida. Su potente procesador Intel Core i7, y la increíble tarjeta gráfica RTX 3080 hacen que los juegos se vean espectaculares sin ningún retraso. Además, su gran memoria RAM de 32 GB, y su disco duro de 1 TB TSSD te permiten almacenar tus juegos y tu multimedia sin problemas. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquier amante de los juegos de PC que busca una experiencia de juego única y portátil. Después de haber utilizado el MSI Stealth 16 Studio A13 VF0416, puedo decir que estoy bastante impresionado con su capacidad de procesamiento y su rendimiento de juego excepcional. La pantalla QHD+, es impresionante con su resolución de 2560 x 1600, y los 240 Hz hacen que la experiencia de juego sea extremadamente fluida. El procesador i713700H, es bastante potente, y combinado con la RTX 4068 GB, me permite jugar juegos intensivos sin problemas. Además, el diseño Pure Wide, es atractivo y elegante. Sin embargo, el sistema operativo Free 2 puede ser un inconveniente para algunos usuarios menos experimentados. En general, estoy muy satisfecho con mi compra de MSI Stealth 16 Studio A13 VF0416. Acabo de adquirir el MSI GS6610SGS y estoy impresionado con su rendimiento. El procesador i710875, y la tarjeta gráfica 2080 hacen que los juegos y aplicaciones exigentes funcionen sin problemas. La pantalla es nítida y clara, y la batería dura lo suficiente para largas sesiones de juego. Además, se siente resistente y bien construido. Mi única queja es que el precio es bastante alto, pero si estás buscando un portátil potente y duradero, el MSI GS6610SGS es una excelente opción. Estoy muy impresionado con mi nueva laptop MSI Stealth GS77. Es sorprendentemente delgada y liviana para su tamaño, lo que facilita llevarla a cualquier lugar. Además, el rendimiento es excelente, mi trabajo en diseño gráfico se ejecuta sin problemas, y puedo trabajar en varias tareas sin ralentizarme. El teclado es cómodo de usar y el trackpad es bastante preciso. La calidad de construcción es sólida y se siente premium. Definitivamente recomendaría esta laptop a cualquier persona que busque un dispositivo potente y portátil. Hace poco adquirí el MSI Stealth 17MA12W029FR, y no puedo estar más feliz con mi compra. Este portátil es potente, rápido y perfecto para juegos de alta calidad. Además, gracias a su pantalla de 17 pulgadas puedo disfrutar de juegos y películas con una calidad de imagen increíble. La batería dura bastante y el teclado retroiluminado es una verdadera maravilla. No tengo ninguna queja sobre este producto, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un portátil de alta gama. Definitivamente ha superado mis expectativas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.